En este cielo hay un Dios que me enseñe a aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar En este cielo hay un Dios que me enseñe a destrozar el maldito grabador que no para la zona Vamos a decir, vamos a romper el ritmo en tus rodillas Prepara tu canción y lo esperas mucho más, ya te vuelto a salir y la chazo al mezclador Y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel, solo hay que juntar muchos nenes Vamos a decir, vamos a romper el ritmo en tus rodillas Glori, glori, hago a morirme en tus brazos cada uno, el amor no me deja pensar Glori, glori, hago a morirme con vos mujer, esta música rompe mis pies Glori, glori, hago a morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar Glori, glori, hago a morirme como mujer, esta música rompe mis pies Glori, glori, hago a morirme en tus brazos cada uno, el amor no me deja pensar Glori, hago a morirme en tus rodillas, ya te quiero a poco tiempo, muy poco tiempo Dios, muy poco tiempo Y siempre hay un pez más gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires Vamos a romper, vamos a decir, rompo mis rodillas Glori, glori, hago a morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar Glori, glori, hago a morirme como mujer, esta música rompe mis pies Glori, glori, hago a morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar Glori, glori, hago a morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar Glori, glori, hago a morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar Glori, glori, hago a morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar Glori, glori, hago a morirme como mujer, esta música rompe mis pies Glori, glori, hago a morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar Glori, glori, hago a morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar Glori, glori, hago a morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar Glori, glori, hago a morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar Glori, hago a morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar Glori, hago a morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar ¡Suscríbete al canal!